Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Aitor Marín y hoy quiero hablarles de la ceremonia de bienvenida del Miss Supra National 2024. Esta ceremonia se hizo hace un par de horas y ya de verdad que yo he podido seleccionar ese top 15 de las que más me impactaron en esa ceremonia y por eso pido a todos ustedes que me acompañen hasta el final del vídeo para que miren estas 15 candidatas y me dejen aquí abajo en los comentarios cuáles son para ustedes las que más impactaron, las que más proyectaron de estas delegadas en esta ceremonia de bienvenida del Miss Supra National 2024. Y sin más preámbulos mi gente vamos a empezar con la número uno. Me gustó muchísimo Argentina. Ella me gustó mucho aparte del vestido que llevaba y su estilismo. Me encantó la sonrisa que desde el momento que salió en la pasarela a coger el micrófono y hablar ese inglés tan perfecto que hizo con un mensaje contundente. Me gustó demasiado el maquillaje que llevaba y creo que lo hizo muy bien. De verdad que no decepcionó a Argentina. También en la posición número dos tengo a Brasil. Qué bella la niña de Brasil. Ella me gustó porque su vestido era con transparencias. También tenía el cabello recogido. Hubo muchas con el cabello recogido. La noté un poco nerviosa en su mensaje. Creo que se equivocó un poco al empezar con su inglés pero ella no decepciona. Es una mujer muy bella y va muy fuerte y lo hizo muy bien en esta ceremonia. En el puesto número tres tengo a Curazao. Ella aquí va de amarillo con algo de transparencia. También tenía el cabello recogido. Me encantó el mensaje. Es una chica que habla muy bien el inglés. Creo que en su país lo hablan y por eso el mensaje que transmitía. Me gustó la seguridad. Lo que quería transmitirle al público creo que lo hizo muy bien. Por eso fue muy ovacionada. En el puesto número cuatro la máxima. Yo creo que es una de esas máximas que prácticamente se sentía como en casa. Ella es República Checa con su vestido blanco. Ya hemos visto muy emblemático el vestido blanco en ella. Me encanta porque ella tiene un aura de ganadora increíble. Aparte de eso se sentía como una anfitriona y eso me gusta. Ella se sigue posesionando como una de las fuertes. En el puesto número cinco Dinamarca. Me encantó el vestido azul que ella tenía. Yo la vi muy bella. Un mensaje muy contundente. Tenía el cabello muy bien con su maquillaje y proyección. Creo que también lo hizo muy bien y a mí me encantó. En el puesto número seis tengo a Japón. Yo creo que con esta niña hay salidas que me gustan más que otras pero en esta en especial me gustó más que el estilismo y la proyección que le pude ver. Me encantó el aura y el mensaje que transmitía. Lo hizo muy pero muy bien. Creo que el mensaje que ella transmitió fue como su lo mejor que pudo haber hecho en la noche porque lo hizo muy bien. Ese vestido que tenía perlas y crochet. Un color blanco. Un color hueso. No sé. Era un color beige muy bonito. Se veía bellísima. En el puesto número siete una que me sorprendió mucho que fue Myanmar. Me encantó ese rojo que tenía ese vestido también con un poco de transparencia. El cabello negro bellísimo como tiene esta mujer. Tiene un rostro hermoso y ese cabello negro espectacular largo. Me parece bellísimo. Myanmar es una chica que me está sorprendiendo mucho mi gente. En el puesto número ocho tengo a Filipinas. Ella tenía un color verde manzana con un moño que le hacía resaltar su maquillaje y su rostro. Me encantó mucho porque también ella viene de un país donde habla en inglés. Entonces fue un mensaje muy fluido. Un inglés muy bueno para el mensaje que estaba transmitiendo en el grupo, en todo el auditorio y me gustó mucho su estilismo. Creo que ella también no decepciona. Es una chica que también va para el baile. En el puesto número nueve otra latina que no se puede que no puede faltar que ella es Perú. Un vestido azul bellísimo con el labio con los labios rojos. El cabello recogido. Muy bella. Me gustó mucho porque habló acerca de la medicina, de la importancia que es. O sea ella llevando ese mensaje siempre. Y de verdad que su estilismo me gustó y ese creo que fue muy acertado el labial rojo que la hacía ver como su rostro con el maquillaje tenue. La hacía ver muy bella. En la posición número diez tengo a South Africa. Ella me gustó. Las South Africanas siempre ya nos están enseñando en muchos concursos a esos colores de brillo con esos colores que tiene South Africa que es una mezcla de varios colores. Pero ella se veía muy bella con su cabello largo hasta la cintura. Muy pero muy bella. Un inglés fluido como también le pasa lo mismo que a Filipinas y a otras candidatas que al ser su idioma nativo lo hacen muy bien. Y ella brilló también en esta gala de bienvenida. En el puesto número once una que me impactó muchísimo que fue España. Qué mujer tan bella. Ella iba toda flamenca. Ella iba muy bella. Con un estilo muy español para que todos ustedes entiendan. El rostro aquí apunté mucho en mis notas que el rostro fue una de las cosas que más me gustó de ella. Aparte lo hizo en un inglés muy pero muy fluido también. Venezuela en la posición doce. Ella me gustó porque ese vestido negro la hacía ver muy bella con el estilismo que tenía en su cabello. Su maquillaje también fue muy acertado. Ella creo que fue una de las pocas que hicieron el mensaje en español. Sin embargo creo que aunque arriesgarse a hablar en español en un auditorio donde la mayoría de la gente habla inglés. Pero me pareció que para hablar un mal inglés prefiero que hable un muy muy buen español. Ella lo hizo muy pero muy bien. En la posición número trece. Vietnam. Uff. Esta mujer creo. Yo que es la competencia directa de Brasil y República Checa. Qué mujer tan bella. Me encantó. Yo creo que grande salió la belleza porque esta mujer es una barbia asiática increíble. Me encantó. El color plata de su vestido con su cabello. O sea todo. Todos los accesorios me parecieron acertadísimo con ella. Y otra asiática en la posición catorce. Tailandia. Qué mujer tan bella. Me encanta también porque iba con un color blanco. No sé si era blanco o beige. Es que muchos colores en la cámara no los podía ver bien. Pero me encantó el cabello recogido. Ella muy diplomáticamente correcta con su collar de gargantilla. Se veía máxima su cabello recogido. Muy bella. Y en la última posición la que más me impactó fue Trinidad y Tobago. Me gustó mucho su vestido de brillos. Me gustó mucho su mensaje. Creo que lo hizo muy pero muy bien. Ellas para mí son las 15 que más me gustaron a mí en la ceremonia de bienvenida. Sé que faltarán otras más. Mi gente siempre le digo que siempre hay candidatas que faltan y que no las pude anotar porque a lo mejor no las vi en su mejor salida. Pero es simplemente estas candidatas de las cuales yo veo. Así que no siendo más mi gente. Muchísimas gracias por estar aquí. No olvides suscribirte. Seguirme en mi cuenta de Instagram que es AitorMarin22 o El Caballero de las Mises en Instagram. Así que no siendo más. Muchísimas gracias y hasta un próximo video.